Hola, ¿qué tal amigas y amigos de este su programa Reflexionando la Palabra del Padre Domingo Vázquez Morales? Hoy nos encontramos transmitiendo este programa desde un lugar emblemático en la República Dominicana, ubicado en Santo Domingo Este, el Faro a Colón. Y nos encontramos en este hermoso lugar donde vamos a contemplar esta casulla que fue usada por el Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II, en la mesa oficial, en la explanada de este maravilloso lugar de este Faro, para su inauguración en el año 1992. Estaba chiquito yo para esa época, y chiquito sí, o no, aquí, que se celebró aquí con motivo del quinto centenario del descubrimiento de América. Así es que, desde aquí, desde este maravilloso lugar, reflexionamos la Palabra en esta semana en que nos preparamos para el décimo octavo domingo del tiempo ordinario. Y comenzamos este programa con esta frase, «Si nadie acaparara el pan, si todos compartiéramos, nadie tendría hambre». Yo no sé quién dijo esa frase, estuve investigándola y buscando, «Si nadie la digo, la digo yo ahora». La repito, «Si nadie acaparara el pan, si todos, usted y yo compartiéramos, nadie tendría hambre». Iniciamos formalmente este programa, poniéndonos en manos de Dios Todopoderoso, compartiendo esta oración, y que nuestro queridísimo Irving va a ir colocando las letras ahí en pantalla. Te bendecimos, Dios de los pobres y amplientos del mundo, porque Jesús se complació de la gente extenuada y famérica, y repartió en abundancia el pan del reino a los pobres. Él invita también a su mesa eucarística a todos tus hijos, como hermanos que participan del mismo pan familiar. Nosotros queremos celebrar dignamente la cena del Señor, con un corazón abierto al amor y a la fraternidad universal, compartiendo la fe, el pan y la vida con nuestros hermanos. Especialmente con los más pobres de bienes y derechos. Damos, Señor, hambre del pan de vida, que eres Tú, y sáciala definitivamente en el banquete de tu reino. Amén. Y que el Señor, aleje de nosotros esta pandemia y toda clase de enfermedad que pueda llegar hasta nosotros. Todo eso te lo pedimos, Padre, porque sabemos que eres Dios, que vives y reglas por los siglos de los siglos. Amén. Yo tengo unos saluditos muy especiales a unas personas que veo que están fijos ahí en el programa. Unos que lo hacen poniendo comentarios debajo de la caja, ahí en el recuadro que hay en blanco. Por ejemplo, Jeuris Mael Solano, desde El Factor de Nagua. Ese es un fijo con este programa. Andrea González, nuestra querida Anely, nuestra viejita de la parroquia San Ramón Nonato en Los Mameyes. A Pascual Ramos y su familia. En Santiago de los Caballeros. También en Santiago tengo un buen amigo que se llama Franco Ventura y Coronado. ¿Usted sabía que Franco Ventura y Coronado fue profesor de este servidor en el liceo por allá por los años 82, 83 al 84? Un excelente ser humano, director de la escuela Napoleón Núñez Molina en el liceo y al medio de la escuela que forma a los profesores. Y él me dijo que está en contacto permanente conmigo a través de las redes sociales. Así que a él mi saludo muy especial. También vine, vamos a enviar saludo en las matas de Farfán. En las matas de Farfán nos siguen a través de la televisión Núñez, Rosa, Seguridad y Segunda. Le voy a poner ahí en pantalla la fotografía que nos envían del monitor de esas personas que están reflexionando la palabra en las matas de Farfán. Recuerden que nosotros llegamos con este programa a través de Radio María Dominicana los viernes a las diez de la mañana y también desde Televida los viernes a las nueve y treinta de la noche. En Teledimensión los sábados a las siete de la mañana. En Telesur los sábados a las dos de la tarde. Teledimensión en Paraíso y Telesur en las matas de Farfán. También en La Voz de María. Los domingos a las siete en punto de la mañana están retranscribiendo este programa. En Telecodui, canal treinta y uno. También el domingo a las nueve y treinta de la mañana. Le tengo otra información valiosa para ti sobre este espacio. Escuche bien esto. Hay un programa que se llama Juntos Podemos Pensar Mejor. Le gusta ese título a mí. Juntos Podemos Pensar Mejor que dirige y produce nuestro amigo Pedro Hidalgo. Ese programa se produce en Boca Chica TV3. Boca Chica TV3 Juntos Podemos Pensar Mejor los sábados y los domingos de doce a dos de la tarde. Sucede que los domingos a las doce del mediodía van a transmitir también por ese canal. Boca Chica TV3. Este es su programa Reflexionando la Palabra. Y que estamos también en las redes sociales. Búsquenos como Domingo Másquez Morales Reflexionando la Palabra en YouTube, en Twitter, en Instagram. También nuestro correo electrónico que usted puede comunicarse con nosotros a debasquesmorales.com y que ahí está escribiendo esos datos para ustedes. También vía WhatsApp al 829-694-1948. Y también puede visitarnos en la página web Reflexionando la Palabra.com con las lecturas, municiones, la homilía del domingo y diaria también, artículos y noticias de mucho interés para ustedes. Les recuerdo que vamos a reflexionar la palabra en este programa para el domingo dieciocho del tiempo ordinario en el ciclo A. Decimoctavo domingo del tiempo ordinario en el ciclo A. Y que el color litúrgico es el verde y que estamos en el día dos de agosto. La primera lectura para este día está tomada en Isaías capítulo 55 en los versículos del 1 al 3 y el salmo responsorial está en el número 144. La segunda lectura está en Romanos 8, 35 y del 37 al 39. Y el evangelio está tomado en Mateo capítulo 14 en los versículos del 13 al 21 y que estamos en la segunda semana del salteño. Vamos ahora a salir de aquí, de este lugar y vamos a trasladarnos a la oficina del gobernador, del gobernador del faro a Colón. Vamos a concentrar, iba a decir yo, quisiera yo ese camino. Vamos ahora con Diosvenis González que tiene un mensaje de interés para todos nosotros. Adelante señor director. Buenos días, aquí estamos con nuestro amigo, el padre Domingo Vázquez, reflexionando a las palabras de Dios. Yo soy el gobernador del faro a Colón, Dios Manuel González y para mí es un honor tener las presencias de ustedes en esta educación que son las palabras de Dios. Cuánta alegría me da yo como gobernador tenerlos de ustedes aquí en esta mañana tan hermosa esta habitación. Así es que debo confirmarles y decirles que en este gran monumento para la Colón siempre estarán abiertas las puertas para ustedes, para que en lo que ustedes consideren nosotros podamos hacer una unificación de encuentros como este, de este gran monumento en un conjunto con este maravilloso programa que ustedes dirigen a nivel nacional. Nosotros confiamos en la misericordia de Dios en que todo va a estar bien. Seguimos con ustedes reflexionando la palabra ahora desde la capilla en el faro a Colón. Que usted puede venir a conocer este lugar que está remodelándose y está muy hermoso gracias al trabajo que ha hecho el Señor Diógenes. Ya escuchábamos su saludo anteriormente. Nos preparamos ahora queridos hermanos para la proclamación del Santo Evangelio correspondiente a este décimo octavo domingo en el tiempo ordinario. que está tomado en San Mateo capítulo 14 en los versículos del 13 al 21. En aquel tiempo al enterarse Jesús de la muerte de Juan el Bautista subió a una barca y se dirigió a un lugar apartado y solitario. al saberlo la gente lo siguió por tierra desde los pueblos. Cuando Jesús desembarcó vio aquella muchedumbre, se compadeció de ella y curó a los enfermos. Como ya se hacía tarde, se acercaron sus discípulos a decirle, estamos en despoblado y empieza a oscurecer. Despide a la gente para que vayan a los caseríos y compren algo de comer. Pero Jesús les replicó, no hace falta que vayan, denles ustedes de comer. Ellos le contestaron, no tenemos aquí más que cinco panes y dos pescados. Él les dijo, tráiganmelos. Luego mandó a la gente que se sentara sobre el pasto. Tomó los cinco panes y los dos pescados y mirando al cielo, pronunció una bendición, partió los panes y se los dio a los discípulos para que los distribuyeran a la gente. Todos comieron hasta saciarse y con los pedazos que habían sobrado, se llenaron doce canastos. Los que comieron eran unos cinco mil hombres, sin contar a las mujeres y a los niños. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y así como Jesús se sentó, les invito a ustedes para que se sienten, se pongan cómodos, porque ahora nos vamos para la parroquia San Judas Tadeo, en el sector Naco. Y allí nos vamos a encontrar con Cecilio Gómez. Es un ministro extraordinario de la Eucaristía en aquella parroquia y él va a compartir conmigo y con ustedes la reflexión del evangelio que hemos escuchado. Así es que está en sus manos, señor director, cuando usted considere. Hermanos y hermanas, buenas noches. El contexto del evangelio de este domingo, tomado el capítulo 14 de Mateo, nos sitúa a Jesús en el contexto de acabar de enterarse de la muerte de Juan el Bautista. El Señor se encuentra cansado, posiblemente agobiado ante esa noticia, y les pide a sus discípulos tomar la barca y alejarse a un lugar en donde puedan descansar tranquilamente, y posiblemente en donde el Señor pueda conversar, orar con el Padre para explicarle lo que siente. Pero la multitud le sigue. De distintas partes, llegan primero que Jesús al lugar elegido para descansar. Y Jesús deja a un lado, olvida su necesidad de ese momento, de descansar, de internizar con el Padre la situación que la convierte. La necesidad de esas personas son más importantes, son mayores que su propia necesidad. Por eso las deja a un lado, y empieza a curar, a sanar a esas personas con su palabra, con sus mensajes, y sanar sus heridas, sanar los males del cuerpo que agobia a cada una de esas personas y que han llegado hasta él. Pasa el tiempo, y los discípulos le dicen al Señor, se acaba el día, manda a esa gente a que compren comida en cualquier lugar donde puedan, para que puedan comer. Y Jesús les da una lección de generosidad, salida de lo más profundo de su corazón. Y les da una misión a sus discípulos, denles ustedes de comer. ¿Cuál no habrá sido la sorpresa de sus discípulos al ver la cantidad de personas allí reunidas? Y la escasez de viandas, de víveres, para dar de comer a estas personas. Pero llevan ante Jesús una canasta con cinco panes y dos peces. Jesús las toma, con fe, con esa fe que le caracterizó y que nos transmite a nosotros. Toma esas canastas, las eleva al Padre, hace una oración y da gracias. Gracias por lo poco que tenemos en ese momento, habrá dicho, para repartir a tantas personas. Y aquí ocurre el milagro. Esa generosidad del Señor, esa generosidad de su corazón, se multiplica en panes, en comida, para todas esas gentes. De forma tal que, como nos dice el texto, se recogieron doce canastas de todo lo que sobró. ¿Cuál es el mensaje que nos da esta lectura del Evangelio de hoy? Primero, que donde está Jesús no hay carencia. Donde está Jesús hay riqueza, hay abundancia. Segundo, nos da la lección de que tenemos que ser generosos y dar, no solamente lo que nos sobra, dar aún de lo poco que tenemos, porque eso, como ocurrió en ese momento, se multiplicará abundantemente. Y nos da la lección de que nosotros, en este tiempo, hoy, como cristianos, debemos tomar ese mensaje de Jesús, esa misión de Jesús, de compartir lo que tenemos. De compartir desde nuestro corazón lo que tenemos, porque eso se convertirá en abundancia en nuestras vidas. Por eso, hermanos, debemos tener pendiente siempre, que este ejemplo de Jesús no es simplemente una multiplicación de comida o de cosas materiales. Es multiplicación de la generosidad al más alto nivel, de la generosidad más profunda del corazón del Señor hacia los que más necesitan, que necesitaban de su palabra, necesitaban de su sanación y necesitaban del alimento que Él les había proporcionado en ese momento. Esta reflexión, queridos hermanos, debe servirnos a nosotros en esta época para desbordar de nuestro corazón ese espíritu cristiano, de dar sin esperar, de dar aún cuando no tenemos lo suficiente para nosotros mismos. Ahora, les pido, vamos a escuchar, en un momentito, al Padre Domingo, escuchando sus reflexiones acerca de la palabra que se nos brinda, que se nos da en este día. Buenas noches, hermanos. Coop Central, cooperativa de ahorros, créditos y servicios múltiple central. Somos el soporte de tus aspiraciones de progreso. 22 sucursales en todo el país y más de 80,000 asociados. Ven, hazte socio y disfruta de todos nuestros beneficios. Coop Central, 56 años, siendo tu solución financiera. Estamos en agosto, el valor del mes es comunidad. Y para que lo retengas mejor, la renovación carismática católica dominicana, te lo viene a decir cantando. Si alguien no lo sabe, que lo sepa ya. Que la fe se vive en comunidad. Ha dicho Jesús, en el Evangelio. Donde dos o tres se reúnen en mi nombre. Ahí estoy yo, en medio de ellos. Un pueblo discípulo misionero que tiene una experiencia personal y comunitaria con Cristo, palabra encarnada. Con Jesús, palabra encarnada, nuestra vida será transformada. Yo soy Leonardo Dario Valdés Górez y te invito a que sigas reflexionando la palabra. Saludos, amigas y amigos. Yo soy el padre Domingo Vázquez Morales. Y me estoy comunicando con ustedes desde la parroquia San Ramón Nonato en Los Mameyes, en Santo Domingo Este, donde presto mis servicios como presbítero en esta parroquia. Hemos vivido un tiempo de crisis, hemos vivido esta pandemia nunca vista por nosotros. Es un tiempo de gracia, es un tiempo que tenemos que aprovecharlo, sacarle ventaja, sacarle beneficio. No podemos quedarnos en el dolor, no podemos quedarnos en la tristeza, no podemos quedarnos en la depresión. Tenemos que salir adelante, tenemos que apoyarnos en la misericordia de Dios y en su palabra. Decía San Alfonso María de Ligorio, un santo doctor de la iglesia, patrono de confesores y moralistas, que esta es la palabra de Dios cuando leía la Biblia y no puede fallar. No puede fallarnos la palabra de Dios a nosotros, que nos da ese toque de aliento, ese toque de ánimo y de esperanza. Así es que nos apoyamos en el sagrado corazón de Jesús, en su misericordia y en su amor, para que podamos salir hacia adelante. Me retiro de esta cámara con este mensaje para ti y para tu familia. Quédate en casa, cuídate y cuida a los tuyos, porque yo te aseguro, desde la fe en Cristo Jesús, que todo va a estar bien. Hasta la próxima, amigos. Amigas y amigos, esto es su programa, Reflexionando la Palabra. Contigo el padre, Domingo Vázquez Morales. Y quiero agradecer infinitamente al hermano Cecilio Gómez, que ha compartido con nosotros esta hermosa reflexión sobre el texto del Evangelio de este domingo. Con este espacio, con este programa, queremos llegar hasta la Enea, perteneciente a la provincia de la Altagracia. Y hablando de la Altagracia, tomó posesión de la diócesis de la Altagracia, Monseñor Jesús Castro Marte. Mire qué cosa, Jesús Castro Marte y toma posesión el martes. Eso fue el pasado 28 de julio. Qué cosa interesante, mire, hay martes, y hay martes de apellido y martes de planeta, pero no hay miércoles ni de apellido ni de planeta tampoco. Es una forma o cosa para terminar el programa de este día. Para que este programa pueda verse hasta en la Enea, necesitamos un aporte suyo, un aporte económico, además de sus oraciones, que sabemos que lo hacen por nosotros. Y usted puede hacer un depósito en este número de cuenta que le voy a dar. 26-22-858 en el Banco Popular, a nombre de la Parroquia San Ramón Nonato. A veces el banco le pide el RNC, anótelo también, 430-07-8743. O también lo puede hacer a través de la COP Central, tu solución financiera. Quienes nos apoyan en este programa, en el número de cuenta 1-889, a nombre de Padre Donico Vázquez Morales. Bueno, mis amigos, terminamos de esta manera. Ha sido un poco o cosa este programa, que en medio de la situación de pandemia que vivimos, tenemos que sonreír, sonreírle a los demás y estar disponible 24-7. Bueno, ya pasó el 24 de julio, 24-7 para los demás. Además, usted puede ponerse en contacto con su parroquia a través de la oficina parroquial o de los sacerdotes y decirle que usted quiera hacer llegar una adoración al programa Reflexionando la Palabra. Hasta aquí, por esta semana, su espacio, Reflexionando la Palabra, con la firme esperanza que la próxima semana podamos reencontrarnos de nuevo ustedes frente a su televisor o frente a su tabla o a su celular, siguiéndonos en YouTube. No olviden visitar la página ReflexionandoLaPalabra.com y también la página de la parroquia San Ramón Nonato, así mismo, parroquiasanramonnonato.com Que el Dios de la vida llene de paz tu casa y bendiga tu vida, rica y abundantemente, y que se derrame sobre ti en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.